Miren, miren, miren. Miren, miren. Mira, ese mira. Es como toma. Después la tira, mira. A ver, ese igual. Ese es blanco de acá, así me lo voy a ver. Miren, miren. Miren, miren. Igual que ese, pues mira. A ver. Pero eso dura y comida fácil. Miren, ese es la mujer. Miren, ese es la mujer. Yo sé dónde están los otros conmigo, mira. Yo sé dónde están los otros conmigo, mira. Miren, miren, miren. Miren, miren. Mira, mira. ¿Estás viendo? No, si ese es el blanco, mira. ¿Cómo puede ser el blanco? No, ese. Vamos a estar conmigo. Y como que mira. ¿Estás listo? Mamá, hay un pez. No, no lo hizo ahora. Viste, llega el azul. Viste, llega el azul y hay que ver. Míralo, está persiguiendo. No está conmigo. No está conmigo. Ya vamos. Vengo, mira. Aquí lo podemos ver. Lleva, mira. No está conmigo. Vamos. Gracias por ver el video.